Bueno, este se llama la hija de Neptuno y es bellísimo. Es una sirena que le regalé a mi hija cuando cumplió 14 años. Está en bastidor, es óleo sobre lienzo, tiene uno por uno. Tiene también una pintura un poquito más atinada. Es un fondo marino con una sirena, está fechado en 2008. Y es de meutería. Yo no estudié en escuelas, tuve maestros de pintura desde muy chiquita. Mi vecino era artista plástico, aparte de ser profesor de una de las escuelas de Necochea. Un artista plástico de Necochea muy, muy, muy renombrado. Y bueno, él fue mi maestro de pintura, mi primero. Después tuve otros también, una en especial, también ganadora de premios. Muy renombrada. Esta me encanta, la hija de Neptuno. Es uno de los que más me gusta. Es así, o sea, la figura humana yo la trabajo de este modo. Es un tanto surrealista también. Esa cara, no quiero compararme, pero parece un Klimt, en realidad. Esos ojos parecen de un Klimt. Qué modesta. Es el actor que más cotiza en este momento. Pero bueno, es muy, muy, muy lindo este cuadro. También está ofertado con una base para su base virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!